grabar en este computador, listo, entonces empecemos, yo no he hecho el repaso de derivadas, ¿cierto que no? no, listo, entonces empecemos pues entonces vamos a ver aquí las reglas reglas de derivación ¿si? entonces ¿cuál es la primera regla de derivación? a ver, miremos una propiedad 1 creo que esta ya todos la conocen, ¿cierto? ¿cuál es la derivada de x a la que? de x a la n la derivada de x a la n es n por x a la que? a la n menos 1, ¿cierto? bien, entonces teniendo eso, entonces vamos a hacer aquí algunos ejercicios, ¿listo? vamos a hacer aquí algunos ejemplos entonces aquí empecemos, ¿cuál será la de y igual a raíz de x? ¿cuál será la de y igual a x a la 8? ¿y cuál será la de y igual a 1? sobre x ¿si? a ver, el primero que haga esas tres y las envanda el grupo le damos un puntico ah, yo les comenté yo les comenté que que yo tengo aquí una nota de participación miren, si ven que tengo una casillita aquí que dice participación es por cada vez que usted se gane un puntico va sumando aquí y estos puntos son redimibles para la evaluación diagnóstica o la evaluación final yo les comenté a ustedes del encuentro de integrales ¿todo eso se los mencioné? los que están en la casita ¿no están? ¿si me están escuchando? solo hablan los que están aquí presencial sí señor, sí lo hablaste ¿sí? ¿cuántas mites se salió en 16, no? ¿quién las tiene? ah, tómale una foto y mándale al grupo para eso es el grupo de Whatsapp ¿sí te agregaste ya el grupo? ¿sí te agregaste ya el grupo? ¿sí? ¿sí te agregaste ya el grupo de Whatsapp? no, no, porque vamos a ver si él la hizo bien todavía tienen tiempo es que es el primero que lo envíen él todavía no lo ha enviado ¿por qué no pongo simplemente los resultados que se ponen en el proceso? ¿ah? o sea, los resultados y el proceso no, con procedimiento no por obra y gracia del Espíritu Santo bueno, por acá pusieron no, por obra y gracia del Espíritu Santo por no ¿dónde está el procedimiento? ¿dónde está esa propiedad? ¿dónde está la aplicación de la propiedad? entonces, ¿quién fue el que lo envió sin proceso? lo envió, se perdió el puntico lo envió Sebastián Alonso puntico a la una puntico a las dos puntico a las tres puntico a las cuatro bueno, me tocó hacerlo entonces, este se puede escribir como x a la ¿qué? x a la un medio muy bien, ¿por qué? por la propiedad que conocemos, ¿cierto? que dice ¿sí se acuerdan de esa propiedad? si uno tiene la raíz ¿qué? n-ésima de a a la m esto se puede reescribir como ¿qué? ¿cómo se puede reescribir esto? como a a la m sobre n, ¿cierto? bien, entonces ahora hacemos la derivada ¿cuál es la derivada de esto? aplicando la propiedad que acabamos de ver bajaríamos acá un medio por x y a un medio le resto 1 y me quedaría menos un medio, ¿no? y por una propiedad que conocemos puedo dejar ¿qué? esto en el denominador con exponente ¿qué? positivo ¿sí o no? pero otra vez esto lo puedo escribir como una raíz entonces la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x perfecto la siguiente es un regalito esto es 8x a la ¿qué? a la 7 a la 7 perfecto a la 7 y la siguiente ¿cómo la puedo reescribir? como x a la menos 1 muy bien y luego para derivarla entonces ¿qué hacemos? bajo el menos 1x a este le resto 1 queda a la menos 2 y ahora ¿qué hago? reescribo esto colocando en el denominador con exponente ¿qué? positivo positivo ¿listo? ah se perdió el punto no lo explicaron con todos los pasos ¿bien? bueno entonces esa propiedad ya ¿sí? a ver ¿cuál será la derivada de y igual a x? si yo quiero hacer la derivada de y igual a x ¿cuánto es? 1 profe 1 ¿por qué es 1? porque aquí aunque no lo veamos el 1 es como Dios está en todas partes 1 por x a la ¿qué? a la 0 y todo número elevado a la 0 es igual a qué? ¿a 0? todo número elevado esa platica se perdió todo número elevado a la 0 es igual a 1 y 1 por 1 ¿listo? perfecto bien entonces sale para pintura la propiedad 2 vamos para la propiedad vamos para la propiedad 2 ¿cuál es la derivada de una constante? 0 muy bien entonces aquí me voy a inventar hagamos aquí unos ejemplos aquí hagamos unos ejemplos digamos que me dicen que tienen f de x igual a la constante 2 y tienen y igual a la constante pi y acá tienen f de x igual a la constante e entonces aquí puedo escribir que f prima de x es igual a cuánto? aquí puedo escribir que la derivada de y también se puede escribir así la derivada de y con respecto a x como no tiene x ¿es cuánto? 0 y aquí puedo decir que la derivada de f puedo escribirlo así con respecto a x es igual a qué? a 0 y sale vámonos para la propiedad ¿qué? vamos para la propiedad 3 ¿alguien me podría decir cuál es la derivada de una constante por una función? no, no se acuerdan la constante por la derivada de la función ¿cierto? listo ¿por qué? ¿alguien me podría decir ¿por qué? ¿por qué sí? ¿por qué? porque si ustedes se dan cuenta ahí se está aplicando la derivada de qué la derivada del producto ¿no? esta es como si fuera una función y esta es como si fuera otra ¿se acuerdan de la derivada del producto? sí ¿cómo sería? la derivada de k ¿cuál es la derivada de k? 0 ¿por qué? o sea ¿por qué la multiplico? por por f de x sin derivar más ahora derivamos ¿qué? ahora dejamos k sin derivar por la derivada de esta ¿sí? y noten que cero por cualquier cosa se vuelve que esto se nos vuelve cero ¿sí? y nos va a quedar pues la propiedad que conocemos nos va a quedar k por f prima de x muy bien ¿listo? eso es para que usted no se ponga a hacer cuando es una constante por una función no se ponga a hacer la derivada del producto acuérdese que puede apartar la constante ¿bien? listo entonces vamos a hacer algunos ejemplos ya que están tan animados entonces vamos a ver si pueden hacer este el primero que lo haga con todos sus pasos punto este y igual a coloquemosla bien interesante 3 sobre 2 veces la raíz ah no primero esto 8 por x a la 3 luego esto 4 sobre 3 veces la raíz de x y luego esto y igual a x a la 3 sobre 4 1 2 encima 2 ¿Ya te agregaste el grupo o no? Sí ¿Quién te lo compartió? ¿Alguien te compartió el enlace? Ah, entraste al modal y lo disto Puntico a la una, puntico a las nueve, están demorando mucho ¿Será que aquí sí vamos a sacar a alguien para el encuentro de integrales? Gracias 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 Gracias. Gracias. O no, creo que está bien, solo que me faltó sacar un X de la raíz. Sí, creo que está bien. Sí, está bien. Bien, punto para Sebastián. ¿Cuál es tu apellido? Serrano. Serrano, Sebastián. Primer puntico, en su marcador personal. Bueno, entonces miren, el primero, ¿cómo sería aplicando las propiedades que acabamos de ver? Tendríamos que hacer qué? Apartamos la qué? Apartamos la constante, ¿cierto? Y derivamos qué? Y derivamos esta función. ¿Cuál es la derivada de esta función? 3X a la qué? A la 2. Pero noten que este 8 y este 3 se terminan, ¿qué? Multiplicando, y entonces, ¿qué nos queda? 3 por 8, ¿qué? 24X a la 2. Yo sé que algunos no se ponen a hacer todo esto, y en realidad uno no lo hace. Uno salta de aquí hasta acá, ¿sí o no? Uno ya hace esto mecánicamente. Pero no se da cuenta que detrás de eso está aplicando la derivada de apartar la constante y derivar la función. Miren, 3 por 8, 24X a la 2. Eso es lo que uno hace. Para este, ¿cómo sería? A ver, ¿cuál tendríamos que apartar? Bueno, antes tendríamos que reescribir esto, ¿no? ¿De qué forma puedo reescribir esto? Como 4 tercios, ¿sí? Esto es X a la qué? A la 1 medio, pero la dejo en el numerador con exponente qué? Negativo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Aquí aparto la constante y ahora derivamos qué? X a la menos 1 medio, ¿qué será qué? Menos 1 medio, ¿cierto? Por X a la qué? Menos 1 medio, menos 1, ¿cuánto me va a dar? Menos 3 medios, ¿sí? Y entonces, ¿aquí qué nos queda? Que la derivada entonces... Ah, desde aquí ya tengo la derivada. 4 dividido entre 2 va a dar 2, o sea que aquí me va a dar menos 2 tercios, ¿sí? De X a la qué? A la menos 3 medios. Pero este menos 3 medios, como hizo Sebastián, lo podemos dejar en dónde? ¿De dónde? Lo podemos dejar en el denominador con exponente qué? Positivo, ¿sí? Y si queremos lo podemos escribir como una raíz, que será la raíz qué? La raíz cuadrada de X a la qué? A la 3. ¿Listo? Pues alguien podría, digamos, saltar, multiplicar, digamos, menos 1 medio por 4 tercios rápidamente, ¿no? O sea, ustedes pueden saltar de aquí a acá, pero la idea era mostrar todos los pasos. ¿Sí? Cuando uno ya domina las propiedades. Entonces, ¿acá cómo sería este? Apartamos qué? Un cuarto, ¿no? Y derivamos qué? X a la 3, que será 3X qué? Al cuadrado. Y entonces 3, un cuarto por 3 se termina multiplicando, si al igual aquí se terminan multiplicando estos dos. Se me olvidó poner aquí esto. Y entonces aquí, ¿qué nos queda? Que Y' es igual a qué? A 3 cuartos de X qué? Al cuadrado. Pero yo sé que ustedes ya son automáticos y hacen ya esto de aquí a acá. Pero recuerden que están aplicando la propiedad de apartar la constante y derivar la función, ¿sí? ¿Cuál será la derivada? Miren, hagamos un ejemplo. ¿Cuál será la derivada de 5X, por ejemplo? 5, ¿cierto? Porque aparto el 5. Y ya vimos que la derivada de X, ¿cuánto es? Es 1, ¿no? Y 5 por 1, pues me va a dar 5. ¿Listo? Bien. Vámonos para la propiedad número 4. Propiedad 4. Entonces la propiedad 4 es para hacer la derivada de una qué? De una suma o resta de funciones. Entonces la derivada de una suma o resta de funciones es la derivada de la primera función, ¿sí? Más o menos. Y derivamos, ¿qué? La segunda función. ¿Sí? Un ejemplo. Tengo esto. Y igual a 5 veces la raíz cúbica de X más 4 más ¿Qué me invento acá? más 2 sobre la raíz cúbica de X al cuadrado menos X sobre 3 más 5. ¿Sí? Entonces esta propiedad lo que me está diciendo es que si yo quiero derivar esto pues basta con que yo derive cada una de estas funciones, ¿cierto? Pero antes de derivarla la voy a qué? A reescribir. Esto lo puedo escribir como X a la qué? A la 1 tercio. Esto como 2X a la qué? Todo esto que está acá se puede escribir como X a la qué? A la 2 qué? A la 2 tercios. Entonces quedaría arriba con exponente qué? Negativo. Esto lo puedo ver como un tercio que multiplica a la X y acá dejo el qué? El más 5. Y ahora sí procedo a derivar. Entonces, ¿cuál será la derivada de esto? Ya lo puedo hacer rápido, ¿no? Ya sabemos que aquí como se aparta la constante y se hace por la derivada de esto pues va a ser un tercio multiplicado por 5, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces queda 5 tercios. X a la qué? 1 tercio menos 1, ¿cuánto es? Menos 2 tercios. Muy bien. Ahora, aquí puedo hacer menos 2 tercios por 2 más por menos da menos 2 por 2 da 4 daría 4 tercios X a la qué? ¿Cuánto es menos 2 tercios más 1? Menos 2 tercios más... ¿Y qué? Menos 2 tercios menos 1. ¿Qué pena? Se le resta 1. Menos 5, ¿qué? Menos 5 tercios. ¿Cuál es la derivada de menos 1 tercio por X? Menos 1 tercio, ¿sí o no? ¿Y la derivada de 5? 0. ¿Vemos bien o no? O alguien se quedó. Voy muy lento, voy muy rápido. ¿Voy muy rápido? ¿Sí? Y esto es 5 sobre 3 y aquí quedaría la raíz qué? Bueno, esto lo voy a dejar como X a la qué? A la 2 tercios en el denominador 4 sobre 3 y aquí esté como X a la 5 tercios positivo menos 1 tercio. ¿Listo? Bien. Y bueno, y esto lo puedo escribir todo, esto lo puedo escribir como... con raíces, ¿no? Sería 5 sobre 3 esto será la raíz qué? Cúbica de X al cuadrado menos 4 sobre 3 y esto se puede escribir como la raíz cúbica de X a la 5 menos 1 tercio. ¿Listo? Bueno, antes de seguir poniendo ejercicios de esta propiedad quisiera que recordaran muchachos algunas derivadas importantes. Hay unas derivadas que uno se tiene que aprender. A mí no me gusta la memoria pero créanme que aquí hay cositas que sí se deben saber de memoria. Si usted no se sabe estas cosas de memoria pues no va a saber derivar. Entonces, estas derivadas son para uno poder derivar muy rápido además para la integración se necesita bastante. Entonces voy a copiar acá y se las voy a dejar aquí. Estas son derivadas que ustedes ya conocían. Miren algunas las derivadas básicas. Y son la derivada de E a la X la derivada de E a la X es que es E a la X. ¿Por qué? Porque sí, ¿cierto? La derivada de logaritmo natural de X 1 sobre X la derivada de raíz de X noten que ya la hicimos acá. Miren, noten que para no ponernos a hacer todo esto la derivada de raíz de X es 1 sobre 2 raíz de X. Entonces uno casi que se la aprende de memoria. La derivada de raíz de X es 1 sobre 2 raíz de X. La derivada de 1 sobre X que miren, la hicimos aquí para no tener que volver a hacer todo esto uno se la aprende de memoria porque sale mucho. Menos 1 sobre X al cuadrado. ¿Sí? Y acá hay unas que es la derivada de qué? Miren, para cada una para cada una vamos a y la derivada de y la derivada de A a la X es logaritmo natural de A por X y la derivada de logaritmo en base A de X es igual a esto. Es que miren, voy a hacer voy a hacer un ejemplo de esto. Lo que pasa es que no es lo mismo una bola negra digo, no es lo mismo Y igual a X elevado derivar Y igual a X elevado a la 3 que derivar Y igual a 3 a la qué? A la X. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Miren, aquí la X se encuentra ¿En dónde? En la base. Mientras que aquí la X se va a encontrar ¿En dónde? En el exponente. Entonces para derivar la primera ustedes ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ustedes para derivar la primera? Bajo el 3 X a la qué? A la 2. Y para derivar esta ¿Qué hacemos? Está bien que haga esto X por 3 a la X menos 1 No, eso no se puede hacer No vaya a hacer nunca eso por favor Para esta tenemos esta propiedad de acá Mírenlo ¿Qué dice la propiedad? Que cuando la X está en el exponente le dice coloque aquí el logaritmo natural de la base ¿Sí? Y vuelvo a colocar otra vez lo mismo acá Miren, esto es lo mismo que estaba acá Entonces ¿Cómo nos va a quedar esto? Logaritmo natural de 3 por 3 elevado a la qué? A la X ¿Listo? Y ahora miren esto También hagamos un ejemplito de esto Digamos que me dicen Y igual al logaritmo en base 2 de X y que derive esto ¿Cómo sería la derivada? Según esa propiedad 1 sobre el logaritmo natural de 2 por X ¿Listo? ¿Sí conocían esas propiedades? Bien Fíjense lo siguiente De esta propiedad miren De esta propiedad que ustedes ven aquí pues sale esto de por qué la derivada de a la X es a la X ¿Sí sabían eso o no? ¿Sí lo habían visto? ¿O no? ¿No? Vamos a ver qué tal están en logaritmos Miren esto ¿Qué pasa si yo o sea voy a hacer la derivada de Y igual a qué? A E a la X pero usando esta propiedad ojo usando esta propiedad ¿Sí? Entonces si uso esa propiedad ¿Cómo me va a quedar? Que Y' es igual al logaritmo natural de E ¿Por qué? Por E a la X ¿Sí o no? ¿Y alguien me podría decir qué es el logaritmo natural de E? ¿Cuál es el logaritmo natural de E? Si está por ahí mi calculadora ¿Logaritmo natural de E ¿Cuánto es? Miren lo voy a poner aquí Logaritmo natural Chi E Logaritmo natural de E ¿Cuánto es? Uno ¿Por qué? Porque la calculadora me dice que el logaritmo natural de E es o no Porque el logaritmo natural Si yo digo logaritmo natural de E ¿Eso es un logaritmo en base qué? ¿El logaritmo natural es en base qué? ¿En qué base está el logaritmo? ¿Diez? Diez La platica se perdió En euros Otra plata Aquí en el salón también se perdió plata y allá también han perdido plata Los dos lados dos perdieron plata Es en base qué El logaritmo natural es un logaritmo en base E Es una forma de resumida de escribirlo Yo lo escribo así pero es un logaritmo en base E O sea que aquí me estoy haciendo la pregunta de ¿A qué le doy la E para que me dé E? Pues a la 1 Entonces como esta parte de aquí me da 1 1 por E a la X que me va a dar E a la X entonces la derivada de E a la X es E a la X ¿Bien? Y la única función que al derivarla es ella misma ¿Alguien ya la tenía? ¿Ustedes la tenían ya? ¿Está bien? Bueno miren esta Vamos a derivar de esta propiedad muchachos de esta propiedad de esta propiedad ¿Puedo qué? Puedo deducir esta de por qué el logaritmo natural de X es logaritmo natural de X ¿Sí? De esta podemos deducir esta ¿Sí? ¿Por qué? A ver hagámoslo hagámoslo usando esa propiedad Si tengo Y igual al logaritmo natural de X ¿Cómo puedo describir esto? Como un logaritmo en base ¿Qué? En base de X Entonces si aplico la propiedad ¿Qué me quedaría? ¿Uno sobre qué? Logaritmo natural de E ¿Por qué? Por X Pero sabemos que el logaritmo natural de ¿Cuánto es? Es 1 Entonces 1 por X me va a dar ¿Qué? X y queda 1 sobre X ¿Listo? Bueno Entonces a ver coloquemos un ejercicio a este le vamos a dar bono al que lo haga Entonces ¿Ya se lo aprendieron? Deriva de E a la X E a la X De logaritmo natural de X 1 sobre X de raíz de X 1 sobre 2 raíz de X de 1 sobre X menos 1 sobre X al cuadrado de A a la X logaritmo en base natural de A por A a la X logaritmo en base a de X ¿Listo? Entonces acá entonces ejercicio el primero que lo haga puntico Y igual Y igual a 5 por E a la X más 4 sobre 3X menos 5 veces el logaritmo natural de X más 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 3 3 veces la raíz de X sobre 2 menos menos ¿Qué me invento acá? menos 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 el logaritmo en base 2 de 6 por X a la 3 Ah no 6 no qué pena 8 pues el que haga esto con las propiedades que hemos visto hasta el momento le damos puntico ojo son las propiedades que hemos visto hasta el momento Nosotros hemos perdido mucho tiempo siempre es media hora para conectar si es el mismo problema Me va a tocar informar que siempre me lo tengan conectado ahí al BGA Ah que si pongo otra vez las derivadas ¿Ya todo lo anotaron? ¿Sí? Estas derivadas ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Sí ven bien? ¿Cierto? ¿Sí? ¿De aquí en adelante voy a dictar las clases así? No se da con el proyecto bueno si a oscuras también ¿Por qué no ven? ¿No ven casi? ¿No ven el cuaderno? A la próxima cada uno trae una lamparita y la ponen ¿No? ¿No? Hoy no le tocaría el mail Impriman el resumen ¿Vale? De trigonometría y del derivados De aquí en adelante siempre voy a estar mencionando el resumen les voy a decir miren el resumen si ven tal cosa ¿Alguien lo envió? Ah por acá lo envió Silvana Ah no Silvana es el anterior No Silvana Gracias. 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 Bueno, se demoraron. Tiempo. Bueno, miren, lo hace rapidísimo. Miren que si uno se sabe las, si uno, ¿qué hace uno acá? Aquí puedo apartar la qué, la constante, la derivada de a la x, ¿cuánto es? E a la x, ¿no? Sí, acá miren, acá puedo apartar esta constante que es 4 tercios, ¿sí? Miren la ventaja de saberse las propiedades. Aparto el 4 tercios y derivo qué, ¿sí? Es que esto que está acá lo puedo ver como 4 tercios que multiplica qué, a 1 sobre x. ¿Y cuál es la derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre x al cuadrado, entonces esto queda menos 4 sobre qué, sobre 3x al cuadrado, miren rapidito. Menos 5, ¿y cuál es la derivada de logaritmo natural de x? Muy bien, 1 sobre x. Más, aquí aparto la constante acá, ¿qué es cuánto? 3 medios, no me tengo que poner a hacer derivada del cociente, además no lo hemos visto. Entonces 3 medios y cuál es la derivada de raíz de x, 1 sobre 2 veces la raíz de qué, de x. Menos, y aquí es donde empieza Cristo a padecer, yo sé, aquí le puse una cascarita. Aquí hay que aplicar las propiedades, ¿no? El logaritmo del producto se puede escribir como la qué, como la, la suma de los logaritmos, ¿se acuerdan de eso? No, no, estos chinos, donde el logaritmo natural de qué, si ustedes tienen logaritmo natural de a por b, esto es igual al logaritmo natural de a, más el logaritmo natural de b, y el logaritmo natural de qué, de a elevado a la n, que da n, por el logaritmo natural de qué, de a. Entonces voy a aplicar esa propiedad ahí, y a su vez, y esta que está acá, esta a su vez, la puedo escribir como 3 por el logaritmo natural de qué. Es decir que toda esta expresión me va a quedar como qué, me va a quedar menos logaritmo natural de 8, ¿cierto? Eh, más, 3 veces el logaritmo natural de x, ¿no? Pero este menos que está acá, va a alterar aquí, patatín, y aquí patatán. Entonces, ¿la derivada de qué? La derivada de menos logaritmo natural de 8, ¿va a dar cuánto? ¿Sí? O sea, va a quedar menos logaritmo natural de 8, menos esto. ¿Sí? ¿O alguien se perdió? O sea, va a quedar así. ¡Ay! Este borrador que, ya, va a quedar así. O sea, realmente lo que necesito derivar, derivar esto implica derivar esto. Es lo mismo. Logaritmo natural de 8 es una constante, va a dar 0. Y queda menos, aquí aparto, menos 3. ¿Y cuál es el logaritmo natural de x, la derivada? 1 sobre x, muy bien. Y listo, terminé. ¿Complicado? Profe, creo que está mal al final. ¿La embarré? Esperen a ver. Que es el logaritmo en base 2. Ah, qué pena, sí. Yo pensé que era un logaritmo natural, qué pena. Eso es el logaritmo en base, ¿qué? En base 2. Y ese también es un logaritmo. Y ese también es un logaritmo. Era para ver si estaban atentos. Muy bien, logaritmo en base 2. Pero las propiedades aquí son las mismas, ¿no? Esas son las propiedades del logaritmo en base n. No. Logaritmo en base. ¿Qué le ponemos acá? Logaritmo en base. M, ¿sí? Entonces, el logaritmo en base m son las mismas. Bueno, esto nos sirve para repasar este error. Logaritmo en base m de A, más el logaritmo en base m de qué? De B. Y esta es la misma historia. Si tengo el logaritmo en base m de A a la n, me va a quedar n por el logaritmo en base m de qué? De A. ¿Sí? Entonces, aquí la embarré. Esto no es ya, no. Esto no es esto. Qué pena. Yo pensé que era logaritmo natural. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Nos va a quedar esto, ¿cierto? ¿Y cómo podemos reescribir eso? Esto lo podemos escribir. Logaritmo en base ¿qué? Logaritmo en base 2 de 8. ¿Cuánto nos va a dar? 2 a qué lo elevo para que me dé 8. A la 3. Y logaritmo en base de 2 de X a la 3, lo puedo escribir como 3. Voy a correr esto un poquito para acá. Bueno. No alcancé a coger una G. Entonces, vengo y la pongo aquí. Listo. No ha pasado nada. Entonces, esto me va a dar 3. Por el logaritmo. ¿Por qué? Por 3 veces el logaritmo en base de 2 de qué? De X. Es decir, que toda esta expresión que está acá la puedo escribir como menos 3. Menos 3 veces el logaritmo en base de 2 de qué? De X. Y derivar esta expresión, entonces, ¿cómo nos queda? La derivada de menos 3 es 0. Y la derivada de este aparto el menos 3. El menos 3. ¿Y este qué será? 1 sobre qué? Ahora sí, aquí sí va el logaritmo natural de 2. ¿Por qué? Por X. ¿Listo? Bien. ¿Quieren otro ejercicio? ¿Otro? A ver este. Y igual a qué? Y igual a 4. Esperen a ver, ¿qué me invento? Raíz de X. Más e a la 2x. No, más. Qué pena. Más 5e a la 3x. Sobre 2. Menos. El logaritmo natural. De X a la 3. Sobre. 4. Solo usando las propiedades que tenemos hasta el momento. No hay más. No me van a salir aquí con derivada de una división o derivada de una multiplicación. Porque no la hemos visto. Bueno. No hay más. Ni conай. No. No hay más. No. No hay más. No. ya se demoraron cuánto les dio si les sirve el repaso de derivadas la siguiente clase ya lo termino esta esperaba terminarlo en esta y en la otra serie de ejercicios pero no el problema del video y nos quitó mucho tiempo ah si con el taller se pueden divertir más ahorita cuando estemos terminando les muestro cómo pueden ir haciendo el taller aunque ya les mostré ahorita lo miramos listo, aquí lo envió el grupo no he revisado el grupo de whatsapp aquí alguien lo envió ah esta era la anterior ah Sebastián envió la anterior pero ya muy tarde cuando le empecé a hacer lo envió se perdió el punto bueno bueno me tocó hacerlo otro punto que se perdió yo pensé que ustedes eran unos eran rápidos derivando eran ya unos duros y prima alguien lo va a enviar envíelo a la una a las dos a las tres bueno lo hago uno sobre qué eso rápido miren uno sobre dos veces la raíz de x si más aquí qué hacemos aquí me imagino que muchos se quedaron pensando pues es que esto se puede escribir como que como e a la tres por e a la x si o no es decir que la constante que aparto es cinco e a la tres todo esto es una constante sobre dos si y me queda e a la x que la derivada de e a la x es e a la x menos para hacer esta parte para hacer esta parte si me toca reescribir esto y cómo puedo reescribir esta expresión muy bien esa platica esa platica no se perdió logaritmo natural de x a la tres menos logaritmo natural de qué de cuatro pero el logaritmo natural de x a la tres lo puedo escribir como tres veces el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de qué de cuatro y al derivar bueno como acá tiene un menos si quedan las dos cosas con menos no esta queda con menos o sea si ponemos el menos esta tendría que esto sería algo así como menos de todo esto si no entonces este va a quedar negativo y este queda que positivo entonces al derivar esa expresión aquí que me va a quedar la derivada de menos tres veces el logaritmo natural de x pues va a ser menos tres por uno sobre qué sobre x y la del logaritmo natural de cuatro como es una constante cuánto me va a dar cero y listo si ustedes quieren dejar esto más bonito entonces esto les va a quedar uno sobre qué sobre dos veces la raíz de x más cinco medios y cuánto da e a la tres x por e a la x e a la tres por e a la x e a la tres x menos tres sobre x listo lo hago es para practicar propiedades bueno vamos para la derivada de qué propiedad propiedad cuatro sí es que no a mí no o sea sólo con lo que sabemos y me daría así la respuesta al ejercicio pero si usamos ah no no dije nada perdón si usas la regla de la cadena si usas la regla de la cadena debes llegar a lo mismo simplificándola sí 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 listo miren esto ahora vamos para la derivada de qué de un producto de funciones aquí no se vayan a inventar propiedades muchachos esto hace parte de las mil maneras de morir en matemática escriben la derivada de f de x por g de x dicen que es la derivada de x de f de x por la derivada de g de x y revolucionan toda la matemática y newton revolcándose en su tumba newton y leimis sí no la derivada de un producto que es igual la derivada de un producto si son buenos para inventarse propiedades en los exámenes la derivada de un producto es la derivada de la primera cierto por la segunda sin por la segunda que pena ser tan perfeccionista ya f de x por g prima de x ¿qué? estoy inventando la propiedad por g de x más ahora derivamos la segunda por la primera sin derivar esto es como el padre nuestro ¿no? esta es la primera y a esta función es la que le llamamos la segunda ¿sí? vamos a hacer un ejemplo para aterrizar un poquito de esto un ejemplo miren esto la regla del producto le facilita a uno la vida ¿por qué? supongamos que yo tengo esto tengo x a la 3 menos 2 multiplicando por x al cuadrado más 5 más 5x ¿sí? yo quiero hacer la derivada de esta expresión pero yo puedo hacerla de una forma que es primero ¿qué? realizando la ¿qué? yo me podría poner a realizar este producto y entonces ¿qué me queda? y' es igual a qué? a la 5 más 5x a la qué? a la 4 menos 2x al cuadrado menos qué? menos 10x y ahora si derivo esto ¿cuánto me va a dar? 5x a la 4 más 20x a la 3 menos 4x menos 10 ¿sí? esta sería una forma pero yo podría derivar esto aplicando ¿qué? aplicando la derivada de ¿qué? no haciendo la multiplicación y aplicando la derivada del producto ¿cómo sería aplicando la derivada del producto? a esto que está acá lo vamos a llamar ¿qué? la primera función y a esta la vamos a llamar ¿la qué? la segunda entonces ¿cómo sería? ¿qué? ¿la derivada de qué? la derivada de la primera ¿cuánto nos da? 3 3x a la 2 por x al cuadrado más 5x sin derivar más ahora la derivada de la segunda ¿qué cuánto es? 2x más 5 ¿sí? por x a la 3 menos 2 sin derivar ¿no? y luego aplicamos la propiedad ¿qué? a la propiedad distributiva acá y acá también y acá también y entonces ¿qué nos queda? va a correr esto un poquito un poquito por acá y nos va a quedar que y prima es igual a qué acá nos va a quedar 3x a la qué a la 4 más 15x a la qué a la 3 más 2x a la 4 menos 4x más 5x a la 3 menos 10 y al mirar términos semejantes esta señorita va con esta señorita este señor va con este señor y entonces ¿qué nos queda? 5x a la 4 más ¿qué? más 20x a la 3 menos 4x menos 10 ¿listo? y si vieron que es más fácil con la regla del producto no mentira sean sinceros es más complicado ¿no? uno dice uy no prefiero haber hecho esto sí en este caso pero es que hay veces que las cosas uno las necesita ¿qué? uno a veces las cosas las necesita como factores ¿no? porque de pronto necesito hacer algo entonces por eso la derivada del producto a veces se facilita ¿bien? a ver les voy a poner aquí un ejercicio háganse este ejercicio el primero que haga este y igual a raíz de x control z raíz de x por el logaritmo natural de x pero miren pero tiene que llegar a la misma respuesta que me dé sin pi si saben hacerlo si saben hacerlo en sin pi ¿no? o bueno en python ¿no? ¿profe? si voy a abrir aquí es que yo hice es que yo hice el anterior ejercicio en en python y me da diferente ¿te da diferente? si el de arriba el de tal vez porque no le pusiste simplify simplificar no no si es que solo hice una parte para o sea no hacerla completa sino solo la parte en la que no me daba igual que era la parte de 5 euler a la 3x sobre 2 tiene a mi me a mi por cadena me daba 15 euler a la 3x sobre 2 y pues aquí en paita también me da lo mismo ¿cuál es anterior? me estás hablando de este que acabé de hacer acá ¿sí? no 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 de si ese esa parte del medio es la del 5 euler a la 3x si la derivada por cadena da 15 euler a la 3x 15 por la derivada interna ah sí es que aquí la embarré tienes razón creo que me la inventé mal espera a ver ¿cómo podemos escribir esto para que quede el A? no este no era el que quería hacer nos toca cambiarla es 3 acá es 3x más 3 que pena para que quede como yo la hice aquí tendría que poner x más 3 que pena ya ¿sí? sí la embarré acá es x más 3 era así como me lo quería inventar para que pudieran haber hecho esto sí colócalo así ya x más 3 ya te da listo qué pena gracias bueno entonces ¿cómo hacer esto en en colab? entonces acá le ponen ustedes ¿qué? creo que ya les expliqué la clase pasada ¿no? taller de derivadas ¿sí? en python ¿listo? y aquí ¿qué hacemos? podemos poner ¿qué? texto ¿qué puedo poner aquí? entonces yo pongo aquí con doble asterisco ponemos entonces digamos taller de derivadas en python pueden seleccionar y ponerlo como un título de primer nivel ahí está shift enter y ya ¿sí? ah bueno se me fue otro asterisco acá listo quitémoslo y aquí digamos yo le pongo el punto ¿qué? vamos a desarrollar el punto a y aquí le vamos a poner un asterisco ¿sí? ya ese es el punto a ¿sí? entonces aquí tengo que escribir la función ¿no? entonces hallar la derivada de y aquí voy a poner la función entonces ¿qué vamos a hacer? me voy a ir a ¿qué? a host ¿qué? host entonces voy a poner la función es f de x entonces miren yo puedo poner aquí funciones ¿qué? f de x ¿sí? igual a la raíz de x por logaritmo natural de x entonces miren que aquí está la raíz bueno miren que cuando ya uno le coge la práctica miren lo que yo haría yo haría esto así rápidamente pongo signos pesos ¿sí? pongo f de x miren cuando uno ya conoce las funciones la raíz es backslash sqrt raíz de x por backslash ln logaritmo natural de x y listo ya lo escribí ¿sí? ah no aquí es por ya ¿sí? ah bueno aquí se le pone es con corchetes y acá también se le pone es con con corchetes no con llaves ya y ahí está f de x por logaritmo natural de x y ya lo hice rápido ¿sí? pero digamos que usted todavía no domina esto porque todavía no conoce digamos todas las funciones entonces usted se va aquí a host mat presiona aquí la raíz y mire que le quedó raíz de a por b pero usted no quiere que quede a por b usted quiere que aquí quede una x ¿sí? por el logaritmo natural entonces usted mira por acá donde está el logaritmo natural lo ve por ahí no logaritmo no parece logaritmo natural es backslash también ln ¿sí? y también entre llaves coloca el argumento que será la x y listo se lleva esto y lo pega acá con entre signos ¿qué? entre dobles signos pesos en los dos lados para centrar y ahí está ¿sí? ahora lo quiero ¿qué? desarrollar ¿no? para desarrollar ¿qué tengo que hacer? pues uno primero tendría que instalar la librería simpy ¿no? ¿sí? pip install simpy pero usted no tiene que hacer esto porque ya viene instalada por defecto en colap la librería simpy solamente hay que ¿qué? después de instalar ¿qué sigue? importarla entonces solamente sigue importarla entonces digo from simpy import asterisco y le doy correr y ahí ya me carga toda la ayuda ahí ya está instalando usted está instalando ahí una calculadora de 600 mil de está pagando Wolfram para los que pagaron Wolfram ya ahí pagué Wolfram ¿sí? gratis todo es gratis entonces ahora ¿qué hay que hacer? ¿qué toca hacer después? como es una librería simbólica ¿qué sigue a hacer? definir los símbolos ¿qué símbolo voy a usar por ahora? pues solamente la x ¿no? entonces x es un símbolo entonces con mayúscula símbolo miren porque es solamente uno el que estoy definiendo y pongo acá x ¿sí? cuando son varios si saben cómo se hace ¿no? x coma y igual pero ya no se pone símbolo con mayúscula sino símbolo con qué con minúscula y va una s al final porque son símbolos ¿sí? y entre entre esto se llama un string después les explico esto y aquí pongo x coma que no mentira cinco más x y y y tampoco importan todos los espacios que usted deja aquí miren eso no importa ¿sí? él lo reconoce ¿listo? ¿estamos de acuerdo cómo se definen los símbolos? por ahora aquí solamente necesito definir uno ¿bien? entonces ¿ahora qué vamos a hacer acá? entonces para derivar ¿qué vamos a hacer? usamos ¿qué? el comando es div ¿no? pero bueno primero vamos a escribir la función entonces f es igual a qué f es igual a la raíz ¿cómo se escribe la raíz acá? sqrt mire esto es raíz raíz de x por logaritmo natural de x pues se escribe ln de x y si quieren le doy correr pero como yo yo quiero ver qué queda ahí yo le digo imprímame la f entonces lo dejo de última ahí le imprime lo que yo deje a lo último ahí está en cualquier programa el logaritmo se entiende como log como logaritmo en base 10 pero no es el logaritmo natural ¿listo? siguiente paso ¿qué puedo hacer? ahora vamos a hallar voy a llamar a una variable a una le voy a asignar a df en algo que llame df la derivada que va a ser div derivada de quién? de la f que definí arriba ¿sí o no? y le voy a decir aquí que me imprima el df entonces le voy a dar correr y ahí está ¿sí? pero yo quiero seguir más allá yo quiero simplificar un poco esta expresión entonces usted le puede poner acá un simplify que es otra función simplificar el qué el df y le da correr y ahí le simplifica y esa es la expresión que queremos llegar ¿sí? usted puede hacer todo eso en una línea mire todo eso lo puede hacer en una línea usted puede poner la función que está más puede poner simplify miren pueden poner simplify abre paréntesis y dentro de simplify pone qué el df la derivada de qué de todo esto ¿sí? yo lo hice ahí en varias líneas pero usted puede poner todo si quiere en una sola línea y llega lo mismo ¿listo? voy a copiar esto ¿alguien llegó a esa respuesta? ¿alguien? ¿alguien que haya llegado a esta respuesta de python? copiar vamos a ver quién lo envió entonces esto sería ahí les dejo el ejemplo pegado esto sería el desarrollo de desarrollo en python así de paso saben cómo van a entregar cómo van a entregar el taller verificado en python vamos a mirar aquí el whatsapp sebastián ¿sí le dio lo mismo? ay no le quedó mal porque es que hay un 2x y acá el logaritmo natural de x más 2 sobre 2 raíz de x se perdió el puntico entonces esto será ¿qué? esta es la primera y esta es la ¿qué? la segunda entonces la derivada de este es 1 sobre 2 veces la raíz de x ¿sí? por el logaritmo natural de x derivar más la derivada del logaritmo natural de x es que 1 sobre x por la raíz de x sin derivada ¿cierto? y ahora ¿cómo hacemos para llegar a esa respuesta que nos está dando? miren esta respuesta de python ¿cómo hacemos? pues esto que está acá lo puedo escribir como logaritmo natural de x todo dividido entre qué entre entre 2 por la raíz de x más y aquí me queda raíz de x sobre ¿qué? sobre sobre x ¿sí o no? y tengo que encontrar lo que se llama nada de carita feliz tenemos que encontrar el mínimo común ¿qué? el mínimo común denominador ¿cuál es el común denominador? ¿cuál es ese denominador que puede contener a los dos denominadores? que contiene a los dos pues 2x por raíz de qué ¿sí se acuerdan de eso? y entonces ¿qué le falta a este denominador? ¿qué le falta a este para tener este denominador? multiplicarse por una qué por una x aquí y por una x acá ¿cierto? ¿por qué tengo que multiplicar por x en el numerador y denominador? ¿alguien me podría decir? pues para no alterar la expresión porque al simplificar esta x con esta x ¿cuánto da? ¿cuánto da al simplificar esta x con esta x? x al cuadrado Dios mío me tumbaron la plata en la pandemia 1 esto es 1 y 1 por esta expresión da la misma expresión o sea estoy multiplicando la expresión por 1 y multiplicar por 1 pues es lo mismo no pasa nada ¿sí? ¿y aquí qué hago? ¿qué le falta a este? 2 raíz de x aquí y 2 raíz de x acá por lo mismo para que esté multiplicado como si estuviera multiplicando por 1 ¿listo? nada hay carita feliz esa carita feliz no sirve de nada bueno si sirve pero después cuando usted llega a la algebra se da cuenta que no es tan feliz la carita entonces aquí queda ¿qué? 2x ¿por qué? por raíz de x y aquí le va a quedar x por logaritmo natural de x más ¿y cuánto es raíz de x por raíz de x? raíz de x elevado ¿qué? al cuadrado y raíz de x elevado al cuadrado es x o sea que esto da más 2x ¿sí? y aquí lo que le faltó a creo que estaba casi cerca solo que no le puso un x al logaritmo si no se hubiera dado cuenta ¿cómo se llama? Sebastián que él podía simplificar aquí ¿qué? que él podía factorizar aquí una ¿qué? hacer factor común la x y le queda logaritmo natural de x más 2 toda esta cosa digo toda esta expresión dividido ¿entre qué? entre 2x por raíz de x y este de aquí se simplifica con este y llegamos a la respuesta de Paito ¿sí entendieron cómo hacer los ejercicios? ¿no? ¿qué significa? es llegar a la respuesta que me dice ¿qué? no mentiras hay algunos que van a poder otros no tanto ¿listo? y esa es la respuesta de Paito ¿complicado? bueno vámonos con la propiedad ¿qué? propiedad 5 avancemos 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 porque no hay tiempo propiedad 5 entonces la propiedad 5 es la derivada ¿de qué? también la derivada de una división de funciones y aquí es donde se empiezan a inventar se inventan nuevas propiedades también f de x sobre g de x la derivada del cociente entonces esta es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos menos ahora si deriva en el denominador por el numerador sin derivar todo esto dividido entre qué entre el denominador sin derivar todo elevado a qué al cuadro ¿sí? entonces me voy a poner un ejemplo facilito para mí un ejemplo fácil para mí ¿cuál? digamos y igual a 3x al cuadrado menos 1 sobre x a la 3 más 2 algo así algo sencillo entonces ¿cómo será la derivada de esto? entonces derivamos el numerador ¿cuánto nos da? 6x muy bien por x a la 3 más 2 sin derivar ¿no? menos derivamos el denominador ¿cuánto da? 3x al cuadrado por el 3x al cuadrado menos 1 sin derivar todo esto dividido ¿entre qué? entre x a la 3 más 2 todo esto elevado al cuadrado y aquí lo que queda es aplicar la propiedad ¿qué? distributivo ¿listo? y entonces ¿cómo nos queda esto? que entonces el y' es igual a qué a 6x a la 4 más 12x menos 9x a la 4 más 3x al cuadrado todo esto dividido ¿entre qué? este no se resuelve ¿no? este x a la 3 más 2 al cuadrado no se va a poner a resolver esto ¿no? y entonces si desde el centro vota se me envíe dos noticias que le ponen ¿qué? 49 momentos de ver el balanza de vacunación en el país que entrega el ministerio de salud el total de 12 hasta el momento de 33 Santiago tiene el micrófono abierto bueno entonces 6 menos 9 ¿cuánto da? menos 3x a la 4 ¿no? y luego queda aquí más qué más 3x al cuadrado más 12x todo partido digo dividido ¿entre qué? entre x a la 3 más 2 todo elevado al cuadrado ¿listo? bueno hagamos entonces un ejercicio háganse este ejercicio vamos a dar puntico también esta es la revancha ejercicio y igual ¿qué me invento acá? este logaritmo natural de x sobre la raíz de x ¿sí? y también lo vamos a mirar cómo sería en Python entonces tienen que llegar a la respuesta de Python ya ustedes saben que Python simplifica esto hasta no más entonces ¿cómo lo escribo aquí? ¿cómo escribo la función? entonces miren si uno supiera un poquito latex si uno ya se va aprendiendo algunas cositas de latex sabe que cómo se escribe una fracción en latex backslash ¿qué? frac ¿no? y aquí ponen un corchete el numerador y en otro en una llave el numerador y en otra llave el denominador ¿sí? raíz de x ¿cómo se escribe? ¿cómo se escribe logaritmo natural de x? backslash lnx ¿sí? y aquí ¿cómo se escribe la raíz de x? pues ya lo vimos ¿no? sqrt y x así si no pone backslash no le entiende latex no entiende entonces ya está ¿sí? pero digamos que usted no se sabe todo eso en latex entonces usted se va aquí a host map entonces pone f de x como se va acá donde está la fracción miren y aquí le aparece ya usted sabe que aquí tiene que ir el numerador pero aquí va a poner una raíz presiona la raíz pero quita esto que está acá pone una x y ya usted sabe que aquí tiene que ir un logaritmo natural creo que acá hay más funciones miren miren logaritmo natural acá logaritmo natural y aquí siempre entre llaves el argumento x y ya copia todo esto y viene y lo pega aquí entre llaves ¿sí? aquí la función cambia porque va a ser logaritmo natural de x ¿cierto? sobre ¿quién se está yendo? no se vayan que ya estamos terminando ya esto se compone sobre raíz de x miren la far ahí está la función ¿sí? aquí la deriva miren y aquí la simplifico y de esta forma puedo hacer todo junto ¿alguien que haya llegado a esa respuesta? ¿sí? ¿quién le dio? ¿quién la hizo? ¿a quién le dio esto? se las voy a pegar por acá tienen que llegar a 2 menos el logaritmo natural de x sobre 2 por x a la 3 medios Sebastián no ahí está 2 menos el logaritmo natural de x voy a agrandarlo a 2 menos el logaritmo natural de x ¿sí? acuérdense que todo esto todo esto lo interpreta Python como que ¿ya lo enviaron? todo esto es el logaritmo natural de x ¿quién lo envió? ¿qué hizo ahí Sebastián? allá le quedó 2x por ahí faltan pasos Sebastián ¿qué fue lo que hiciste? ¿cómo hiciste esa resta? Sebastián ¿cómo hiciste esa resta? acá dime ¿cuál es el ejercicio? ah el resultado es este 2 menos el logaritmo natural de x sobre 2 por x a la 3 medios Sebastián ¿cómo hiciste la resta del numerador que está ahí? ¿cuál fue la estrategia? pues ahí queda raíz de x sobre x entonces eso se simplifica y queda 1 sobre raíz de x y pues para encontrar el denominador solo tocaría multiplicar por 2 arriba y abajo entonces me quedaría 2 menos logaritmo natural de x sobre 2 raíz de x y después hago ley de la oreja entonces me quedaría 2 menos logaritmo natural de x sobre 2 x por raíz de x ah pero pero le faltó el 3 medios se perdió el puntico no porque no porque 3 medios es igual a a x por raíz de x no he escrito 2 por x a la 3 medios pero es lo mismo profe porque está de hecho el mío estaría más simplificado porque estaría un raíz de x a la 3 y si lo simplifico saco una x de la raíz o sea bueno bueno vamos a darle puntico pero le faltó ¿cuál es? Sebastián ¿qué? Serrano 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 muy bien dos punticos ah si eso suman para la nota final ahí miramos si dos si dos puntos media décima o ahí miramos si por eso hay que participar mucho entonces la derivada de esto ¿qué será? la derivada de logaritmo natural de x ¿cuánto es? 1 sobre x ¿no? más ¿qué? ¿por? miren lo que hizo él por la raíz esperen que le presione aquí un botón no le puedo presionar un botón que está casi no vuelve lo opuesto entonces esto queda por por la raíz de qué por la raíz de x ¿sí? menos ¿ahora qué hacemos? la derivada de raíz de x ¿qué es cuánto? 1 sobre 2 veces la raíz de x por el logaritmo natural de x sin derivar todo esto dividido entre qué entre la raíz de x toda elevada ¿qué? al cuadrado ¿sí? pero bueno entonces ¿qué va a pasar acá? esto que está acá miren esto que está acá miren lo que él hizo lo puede reescribir esto que está acá lo reescribió como raíz de x ¿sobre qué? sobre x pero él dijo que esto era igual a 1 sobre raíz de x ¿por qué? ¿qué hizo? ¿cómo se le llama a esto? ¿racio? empieza con ration y se termina en racional en racionalizar entonces raíz de x por raíz de x me va a dar x y acá queda ¿qué? x por raíz de x y esta x con esta x se simplifica y pues le va a quedar 1 sobre ¿qué? es el único 1 sobre raíz de x que él dijo entonces acá le queda ¿qué? que y' entonces es 1 sobre ¿qué? 1 sobre la raíz de x ¿sí? el siguiente ¿qué le va a dar? menos logaritmo natural de ¿qué? de x sobre 2 veces la raíz de x y todo esto dividido entre ¿cuánto da raíz de x elevado al cuadrado? da x ¿sí o no? y aquí ¿cuál será entre estos dos denominadores raíz de x y 2 raíz de x ¿cuál es el mínimo común denominador? el mínimo común denominador o el denominador que los va a contener a todos es 2 raíz de x es decir es decir que esto se multiplica por 2 esto también se va a multiplicar por 2 y entonces ¿qué nos queda? que y' es igual a ¿qué? ya tenemos acá el mismo denominador que va a ser ¿cuánto? 2 veces la raíz de ¿qué? de x y aquí nos va a quedar 2 menos logaritmo natural de x y toda esta cosa digo toda esa expresión va a quedar dividida entre esta x pero esta x le puedo poner como denominador ¿el qué? el 1 y aquí vamos a aplicar le dicen ley de la oreja pero a mí me gusta mejor decirle producto de ¿qué? producto de extremos sobre producto de ¿qué? de medios ¿sí? no ley ley la ley de la gravitación universal que es una cosa bien interesante pero esto no esta oreja no le da no hay que decirle ley esto no es ninguna ley 1 por 2 esto va a quedar 2 menos logaritmo natural de x sobre ¿qué? sobre 2x por raíz de x y aquí es donde bueno yo se lo valía a Sebastián pero a Sebastián le faltó un pasito aquí esto que es igual a x esto se puede escribir como x a la 1 medio y 1 medio más 1 ¿cuánto da? 3 medios ¿no? entonces 2 menos logaritmo natural de x sobre ¿sí? sobre 2 por x a la ¿qué? a la 3 medios ¿listo? bueno muchachos la próxima clase seguimos con regla de la cadena derivadas de trigonométricas y trigonométricas inversas ¿listo? nos vemos el miércoles chao juiciosos ahorita les subo los apuntes de la clase y también les subo el el video ¿listo? hasta luego profe chao profe gracias vale chao hasta luego gracias Gracias.